Buenos días queridos estudiantes, estamos patrióticos con nuestra corona Ok amiguitos, hoy vamos a conocer otras combinaciones de triples Ellas estaban solitas, ellas se llamaban G, la otra se llamaba R, una G y la otra L Pero ellas se fueron uniendo de dos, pero necesitan a alguien muy importante Ellas estaban solitas, G, R Pero ellas se unieron, necesitan a las vocales Gra, Gre, Gri, Gro, Gru Tenemos palabras con estas triples Granja, Grupo, Grillo, Gratis, Grifos Estas son algunas palabras con estas triples Hoy formaron familia de tres con las vocales Con la G y la L, ellas estaban separadas, se unieron Y también necesitaron las vocales Gla, Gle, Gli, Glo, Glú Tenemos algunas palabras Regla, Siglo, Globo, Iglesia Algunas de estas palabras, de estas triples pueden estar al principio, en el medio o al final de la palabra Tenemos el libro de edugrafía Edugra, si, está ya en el medio de esta palabra Estas son las combinaciones, las triples donde formaron familias de tres La G, la R y las vocales La G, la L y las vocales, amiguitos En las combinaciones de las triples que ya formaron familias de tres Chao, amiguitos